Detonarán o impactarán con el defensor al instante, cosa que antes obviamente no pasaba Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Más vídeos de información sobre el contenido que viene con esta nueva temporada a Rainbow Six Y uno de ellos es el cambio de las Claymore, que no he podido probarlo, la verdad, en los technical test server Pero aquí mi compañero Jagger Hinself2, que por supuesto dejaré abajo, aunque no lo veamos, el vídeo en la descripción Por ayudarme a poder hacer este vídeo gracias a él, pues bueno, lo dicho, tendréis el vídeo abajo en la descripción Han bufeado, se podría decir, a las Claymore de esta forma Ahora las Claymore detonarán o impactarán con el defensor al instante, cosa que antes obviamente no pasaba Aquí podéis ver la diferencia en los technical test server y de ahora actualmente Había un pequeño delay que, como digo, a partir de la nueva temporada se pierde completamente La verdad, a mí me encanta este cambio Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis vosotros, pero sinceramente es un gran buceo a las Claymore Las cosas como son, o sea, mola mucho Así que nada, ese es el cambio, nada más, o sea, sé que es muy cortito, es muy simple Pero quería dejarlo aquí en el canal para que todo el mundo supiese Comparte este vídeo, por supuesto Si conoces a alguien que a lo mejor no sepa jugar Rainbow Six, compártelo Deja un like, déjame aquí abajo en los comentarios qué te parece, ¿vale? Y nada, pues yo os dejaré un gameplay de fondo ahora, una partida muy pero que muy guapa Para que el vídeo no quede tan cortito, ¿vale? Así que nada, disfrutar de la partida y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós Yo siempre he tenido esa espinita, tío, con YouTube Es decir, joder, me da rencor, tío, ¿sabes? He estado mucho tiempo aquí, tío, y siento que no se me ha dado, ¿sabes? Oh, cerca, cerca, vigente bomb Hostia, vigente bomb, eh No tenemos más de vivir, ¿no? Nah, bueno, bueno No lo está mirando Qué bueno, qué bueno Es que, si te das cuenta O sea, todos los proyectos que ha lanzado Ubi, los cuales yo he estado implicado en YouTube Todos han sido un puto fracaso O sea, Mobile, fracaso El Extraction, fracaso O sea, ha sido todo mal, tío El Mobile, fracaso No, porque es que de momento no ha salido Vale, entonces no puede ser fracaso Pero el Mobile ya no se habla, tío O sea, es que yo quiero algo que enganche, tío O sea, el R6 cuando empezó Con lo de los zombies estos Que con el Outbreak Eso pegó un pelotazo Que yo lo vi O sea, yo estaba ahí contigo, joder Si yo hacía directos contigo O sea Una locura Eso era una pasada, tío ¿Sabes? O sea También te digo Con respecto al tema del Mobile Es que aún no ha salido O sea, el juego ha pegado el pelotazo Eso ya te lo digo Ahora bien Ten en cuenta Sacaron una noticia A principios de agosto Hace menos de un mes En el que decían Que en China Que es el principal Jugador El principal país Donde juegan el móvil Ya tenían permitido Jugar a Rainbow Six Mobile ¿Vale? Y si ya pueden jugar A Rainbow Six Mobile También pueden jugar A Rainbow Six ¿Qué ocurre? Ellos realmente Han de retrasar el juego Al menos en mi opinión ¿Vale? Han retrasado el juego Del Mobile y tal Porque no podían sacarlo en China Porque estaba prohibido en China ¿Sabes? Tanto el Mobile como el normal En el momento Que el año que viene Creo que es en Marzo Marzo como tal Saquen el Mobile Yo creo que va a pegar el pelotazo Porque es un juego que gusta Yo lo que he probado El Mobile Tú también lo has probado Y escúchame Es muy pocho Es un juego pocho Es un juego pocho Yo Lo he visto con la gente Opiniones de la gente Escúchame Los servidores No funcionan bien El juego No sé Yo lo vi pocho Yo hice contenido del juego Y a mí me han funcionado Díos del Mobile Pero lo vi pocho El juego No sé Yo que no estoy acostumbrado A juegos de mobile Entonces para mí está bien Claro Me imagino El juego de mobile Es un juego de mobile Es un juego de mobile ¿Sabes? Tengo un tío aquí en escaleras Voy a matarlo No, no puedo ir por aquí Tengo otro Voy a ver si puedo hackear Estará nuevo personaje Voy a ver si puedo hackear Sí, sí, perfecto Me va a matarlo Pero no sé Voy a matarlo Muerto Cerca, cerca mío Cerca mío Te lo puedes cargar Te está mirando ahora Mira esto tú Ya, tío, qué pena Qué pena Qué pena tú Qué pena tú Qué pena tú Qué pena tú Man, este también Tiene la luz Sí, es que le está bien Sabes que la puta entorcha, ¿sabes? No nos tocan a estos enemigos a nosotros, tío Bueno, tú sabes el juego que me hubiese molado Que yo hubiese creado mucho También tú creaste mucho contenido El hiper escape fue brutal Yo tengo un vídeo con 10.000 visitas de ese juego, tío A lo mejor con 40.000 suscriptores en ese momento, tío No, es una duda O sea, es que le pegamos una viciada Sí, con el carranco Sí, sí, con el carranco, tío O sea, yo no sé Toda la mañana Se nos daba muy bien ese juego, tío No sé El torneo que jugamos Sí, sí La Duit Rival fue Sí ¿Cuánto ganamos ahí? Pues no sé 100 pavos, lo mínimo Hicimos una puta mierda Si las partidas ni se llenaban Claro, pero hicimos una mierda por los servidores, ¿eh? Claro, por eso Si las partidas ni se llenaban Sí, porque íbamos Coño, que íbamos desbastando O sea, yo no jugué a otro juego En el que fuéramos tan becha Es que íbamos volando, yo sí, tío Pero por todos lados, tío Sin embargo, al Esmo y al Narco Me acuerdo yo No le gustó el juego No le molaba Pero porque es muy frenético Y hay juegos de zombies Y ya le doy la cabeza Porque es mucha tensión Mucho tal, ¿sabes? Es que nunca en un Battle Royale Nunca he sido bueno, tío Yo he jugado muchísimo al Pugsy Por ejemplo Y todo esto Siempre me han molado verlos Pero nunca se me han dado ya Y ese juego, tío Yo que tampoco he jugado mucho A Battle Royale ¿Dónde estás? Vete conmigo por café si quieres O quieres entrar para allá abajo No, no No me fío Vale, pues bien, dale No hay nadie Voy a pegar llamadas, ¿eh? Como eso han muerto Llamo Vale, tenemos aún Ah, han muerto nada No tenemos nada Dime al principio A sitio limpio Vamos a descargar directamente Vale Vale, descargas nada Voy a ir zona baña Zona baña y nada A ver si me puedo cargar a uno en dragón No pica ni idea Aquí tú Era interesante que utilizaban Al Jovelo Oye, le fallé Me van a pusear, ¿eh? Tengo llamada en poco tiempo Pusea, ¿eh? Me he tuve llamada Está en la puerta, creo Sí, está en la puerta Uy, joder Lo podrías haber matado Melo, cabrón Esa de espaldas Coño, no lo veo ¿Dónde está en la puerta? En la puerta de dragón, cabrón No, pero yo no O sea, no tengo sangre Aguanta A la derecha A la derecha A la derecha Muy tocado Le he pegado un tiro Ah, no, tiene que afusar Qué putado Vea, vea Madre, no voy a ir Putado, ¿no? Hostia, está todo te abierto, tío No estaba el otro No lo he visto, tío Ah, hostia Que era el robot Hostia, me lo han hecho bien, cabrón Bueno, no se ha escuchado nada, ¿eh? Pues a ver qué pasa con el mobile Este, a ver si lo sacan Yo creo que va a pegar el bombazo, ¿eh? Por lo de China y tal Vale, a meterle mucha caña Pero ¿qué dices? Que en China no lo han sacado, ¿no? O sea, es que hicieron algo raro Porque sacaron como betas, ¿no? Para diferentes sitios Para tres países Sí Y lo que han hecho ahora Es que ahora han permitido El juego en China Porque ahora mismo irá en directo No tengo láser y se nota un montón, tío Es un paracafé Ahora es el blanco de Deimos Muy bien Van a entrar por droga Hay uno ya fuera de Drago Ah, arriba Voy contigo, ¿eh? Hay una persona en pinto, vale Bueno, ¿otro lo tienes fuera, tú y yo? Sí Sí El de Emos Tengo a mí en pinto, ¿verdad? ¿Eres el blanco de Deimos o tal? Joder, macho Está arriba de Drago ¿Vale? Fuera Todavía no he entrado Voy a meter al punto Voy a punto, dame un segundo Espérate Viene conmigo Estaba yo, ¿vale? Me cambio, estoy bien Cabrón está abierto entero, ¿no? Sí Ah, hay otra vez que pesado, ¿no? No tiene controlado El de Emos está en Drago ¿Vale? Voy a por él, ¿eh? Vamos a ir, yo voy a poner por los palos Y el otro está droneando ¿Cuánto de Emos? El último está en droga y todo eso Voy a pañar lo que ya estoy contigo Vente, vente al punto Vente al punto ¿Dónde estoy? Ya estoy Curo yo la puerta del chaval Tienes todo el pasillo, ¿sí, no? Sí No está aquí Si nos ponemos los dos Y hacemos Vale, refrag, vale Perfecto A ver, ahora no me escucho Puede ser que se ha llegado Para atrás Sí, está en Drago ahora Acércate, vente Voy con otro Buah, de puta madre Te lo voy a irteo, ¿eh? Está la puerta No te ha visto, ¿no? En la puerta, en la puerta de Drago Sí, me ha visto Ah, te ha visto Me vuelvo a punto Ay, qué pena, tío Hijo de puta Realmente uno de vida, ¿vale? Me pensaba que no te había visto, tío Yo lo va a irteo Sí, sí, me ha escuchado Uno de vida Se muere No, se muere, se muere No entra Se muere con los alambres, tío Qué asco me dan los alambres, tío De hecho, estaba a diez de vida Se ha quitado cinco No podía moverse, ¿eh? No tenía dos Nada, me voy a irteo Es que como te he visto Picando al pasillo Y yo, esto no lo sé Que está en Drago o algo Es decir, que si no fuera el más grande Me ayudaría como tal Pues igual sí, ¿sabes? Sí, pero Es que Como que no me van a Es como Uy, te conozco de TikTok No, o sea Creo que nadie ha visto hacer eso Me ha lindo muy bien los short, también te digo Así los que ha ido No, sí Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Me ha metido un montón No, te digo Todo lo que subí y tal Me puse a hacerlo en el mismo día O sea, por la mañana Sí, ¿no? Debes tú lo que... Eso sí, el resumen lo viste al mismo día O sea, por la mañana, ¿vale? De lo más lo hago Tres, cuatro viajantes En cuanto me entero Ay, me ha sudado muchísimo Acordé Esa, el fandemo está O sea, a mí antes Me había espoteado dos veces Sí Sí, dos, tres ¿Dónde está? No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé Ah, mira Estoy viendo algo ahí Ah, no Eso es el drone de Braw Eso es que la P detecta, ¿no? Cuando... Sí, sí, sí La P detecta Ahí va fuera Está cerca de doble Está cerca de doble, es uno ya Buena Hay uno cerca de la puerta doble El demos Buena Grandioso Grandioso, grandioso Tío, yo diciendo Viendo el arma de... Por el trailer Viendo la pistola Digo, chavales Esto puede ser Dos tipos de pistolas Porque es que se parecen muchísimo O la pistola de Thatcher ¿Sabes tú? O la pistola de los japoneses De Iwana y de Eco Digo, otra no puede ser Es que la pistola de los japoneses Se parece mucho a la de Thatcher Tío, son muy parecidas Sí, sí, sí Que la de Thatcher Es como una P-250 así Medio rueda No sé Y cuando lo he visto Y digo Buah, sí que lo he usado ya Eres el marco ahí dentro Te está aquí Eso es nuestra cabida Tengo gente de café No me puedo transferir fuera No me puedo transferirme fuera Vaya cagada Vale, vale Gente de amarillas Sí No, ¿dónde conlleve tus notas este? No, no, se ha salido fuera Hostias Joder Se murió Es de arriba el café Está cegada Se ha muerto, tío ¿Tienes principal o algo para mí o Mike? Que vale, se ha muerto Ah, bueno, por cámara, sí Sí, sí Te tengo Mike Tienes el otro robot, acuérdate Sí, pero eso Pero al menos tengo uno aquí Uno en baños, ¿eh? Fuera Y otro en main, las Baños y main Las está dentro de main Ases son main Si te cambias lo matas, ¿eh? Sí La matas, la matas No te está peleando No, ya viene justo, tío Qué buena Cámbiate, cámbiate Está dentro de punto En B Cámbiate Qué buena Sí Qué buena Vamos Bien, bien, bien Ya digo, me mola mucho el personaje, ¿eh? Toda vez que el viaje viene, tío Clipardos, ahí 10, 4, ¿no? Buenísimo 8, 4 2 3 Si Si Si